Este miércoles llegaron a Imbabura las Brigadas de Esperanza de Fundación Jóvenes contra el Cáncer, destinadas a realizar un acercamiento a los pacientes oncológicos que atravesan situaciones críticas debido a su enfermedad. En Ibarra, el primer encuentro se realizó con Angélica Caicedo, en el barrio El Mirador del Olivo. Queremos ofrecerle algunas cosas, de alguna manera hacernos presente con algunos detalles, para que sepa que no está sola. La misión fundamental de la organización es el acompañamiento al paciente diagnosticado con cáncer. En esta ocasión la Brigada de Voluntarios y Guerreros llegó con un mensaje de esperanza y apoyo para sobrellevar la enfermedad, así como con muebles y enseres para la familia obtenidos con autogestión. Esperamos poderle dar un respiro en su vida y cuente con nosotros como amigos y como familia. Angélica, de 45 años, que vive con sus tres hijos menores, afronta su enfermedad al momento sin tratamiento alguno, en medio de una difícil situación económica. No cuenta con apoyo gubernamental ni fuente alguna de ingresos. La verdad yo me siento súper mal porque siempre he trabajado, siempre he salido adelante con mis ocho hijos, he salido sola, he trabajado duro. Las necesidades de esta familia que no tiene vivienda propia son múltiples y requieren ayuda solidaria, que puede canalizarse a través de la fundación. Pido yo a alguna institución que haga el favor de apoyarle aquí a la señora que es enferma, tiene cáncer y tiene los niñitos que lo están estudiando. Ella tiene la idea, el sueño de ayudar a su familia trabajando, que se yo, vendiendo alguna cosa. Según me dicen, tiene el sueño de tener una parrilla para hacer unos asados. Esta fue la primera de las 15 visitas programadas por la fundación en la provincia, a pacientes oncológicos, para brindar ayuda integral. Fundamental en este tipo de enfermedades, como lo confirma una de las guerreras que es parte de la organización. Me siento tan bendecida por ser parte de esta familia, ya que los corazones de ellos no tienen límites, exacto, no tienen límites. Ellos van, dan todo lo que pueden de ellos. Para quienes desean sumarse a esta causa, Fundación Jóvenes contra el Cáncer invita a la reunión de formación de voluntariado, a realizarse en Ibarra este jueves 16 de julio, en el Salón de Catecismo de la Basílica La Dolorosa a las 17 horas. Convocamos a todas las personas que quieran unirse a este acto solidario para capacitarse, formarse y ser parte de la fundación. De igual forma, la fundación ofrece apoyo a través de la línea gratuita 1-800-CANCER. Con cámaras de Galo Vinuesa, Gabriela Garcés, Prisma Informativo. Gracias. 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 Gracias.